Muy buenos días, América con la fuerza del Espíritu, América con la fuerza del Espíritu, América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos, porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para participar de esta celebración con fruto que nos alcance la vida eterna, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor y Dios nuestro, que para la salvación de los hombres quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que a ejemplo suyo manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparte de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, exceso entre todos los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Señor, suelo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todos se les presentan parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, no entienden esta parábola. Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva las palabras sembradas en ellos. Hay otros que reciben la simiente como el terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra, la parábola de sembrador, las personas que predican la prefieren, porque es rica en enseñanzas, porque vemos aquí como el amor de Dios es tan grande que quiere sembrar hasta donde nosotros los seres humanos sabemos que es una pérdida de tiempo entre los abrojos, entre el terreno pedregoso. Sin embargo, Él siempre tiene esa delicadeza con nosotros que nos da la oportunidad aún a los que tenemos el terreno pedregoso o que crece en nuestro terreno, la cizaña, junto con la espiga, que podamos tener nosotros la bondad, la delicadeza de escuchar y aceptar la palabra de Dios. Pero yo no voy a predicar sobre el Evangelio, sino que me voy a dedicar a la primera lectura. Y vamos a ver cómo esta primera lectura va a ir conectada con el Evangelio de otra manera. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir ruidos, percibir algo por el oído, pero escuchar es prestar atención. Y Dios siempre nos habla a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios no nos está diciendo. Y este es el caso del rey David. El pueblo de Israel estuvo muchísimos años vagando por el desierto y Dios no tenía una morada donde Él, según nuestro entendimiento, descansar. Sino que iba en tiendas de acampar, estaba en la presencia del arca de la alianza, y vagaba por el desierto acompañando a ese pueblo de Egipto. Entonces, aquí hay una frase, una oración que le dice Dios al profeta Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa. Sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelistas, encargué a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo, que me construyera una casa de cedro. Sabemos que David, el rey David, como quiera, le construyó la casa. Pero Dios nos está mandando un mensaje aquí. Y nos está diciendo que la morada preferida de él es con su pueblo. Que Dios le gusta habitar en los corazones de las personas que sufren, de las personas que son perseguidas, de las personas que pasan dificultades. Esa es la morada preferida de Dios. Y Dios lo hace saber al rey David. Porque él estuvo con su pueblo vagando por el desierto, acompañándolo en sus alegrías y en sus penas. Pero para que Dios haga morada en los corazones de nosotros, nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto para él. A veces nosotros podemos pensar, cuando pasamos por una dificultad, que Dios se esconde de nosotros. Y puede llegar el momento en que uno diga que Dios nos ha abandonado en la desgracia. Sin embargo, él está ahí, siempre a nuestro lado, esperando. Y no tenemos que confundir esto con que Dios sí tiene una morada física. Porque en el Sagrario, Dios está realmente, en cuerpo, alma y divinidad, morando entre medio de nosotros. Pero sí hoy nos está diciendo que prefiere estar en los corazones de cada uno de nosotros para ayudarnos a caminar junto con ese hermano que necesita de nosotros. Junto con ese hermano que está pasando una situación difícil. Él quiere ir a hacer morada en él. Y tenemos que llevarlo nosotros porque somos sus mensajeros, somos sus misioneros. En el Evangelio de hoy, escuchamos de los distintos tipos de terrenos. Pues vamos a decirlo de esta manera. Hoy, esos terrenos son las moradas de las cuales Dios nos está hablando. No podemos tener una morada en donde haya terreno pedregoso. Porque cuando nosotros pasemos por dificultades, cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, vamos a alejarnos de Dios, lo vamos a sacar del panorama. Tampoco podemos ser ese terreno en el cual está creciendo la cizaña y la espiga. Porque los agobios de la vida, las preocupaciones por las cosas del mundo, no nos va a permitir que Dios habite en nosotros. Tenemos que ser terreno fértil, terreno que esté preparado para que Él venga, habite y se quiera quedar aquí, en mi alma. Y ese terreno tiene que ser un terreno que abunde la humildad, un terreno que abunde la mansedumbre, que aprendamos a escuchar lo que Él nos quiere decir. para que así nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, no lo que queremos hacer nosotros. Nosotros no podemos tratar de manipular a Dios porque nos estamos engañando. Dios habitará en la casa del justo. San Francisco de Sales, que estamos hoy en la fiesta, que lo conmemora, es el santo patrón de los periodistas. Y San Francisco de Sales tenía una frase muy bonita que dice la medida del amor es amar sin medida. Mire qué bonito, algo tan sencillo. Pero si nosotros no prestamos atención, no aprendemos a amar sin medida. Porque amar sin medida no es simplemente un sentimiento. amar sin medida es entregarse a la voluntad de Dios. Amar sin medida es aprender a perdonar. Amar sin medida es ayudar al que nos necesita. Aunque no le caigamos bien o Él no nos caiga bien a nosotros. Amar sin medida y esto aplica a los que estamos aquí. Es que si yo me siento en un banco y en la hora de dar la paz, el que está al lado mío no se lleva conmigo, es mi deber como cristiano darle la paz. Porque es la paz de Cristo la que nosotros estamos dando aquí en la iglesia. Debemos de empezar un proceso de conversión en nuestros corazones. Ya está cerquita la cuaresma. Pero el proceso de conversión de nuestras vidas tiene que ser diariamente nosotros que debemos vivir una cuaresma eterna preparándonos para el Señor. O un adviento eterno también que nos preparamos para la llegada de Él. Que en el día de hoy pidamos a San Francisco de Sales que nos ayude a comprender lo que es la voluntad de Dios para que nuestros corazones se vayan preparando y sean morada de Él. Y que habiten nosotros con alegría para que podamos ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Que así sea. el Señor no se cansa de renovar su alianza con nosotros más allá de nuestras debilidades e infidelidades pidamos la gracia de acoger siempre su amor digamos con fe pon tu tienda en medio de nosotros Señor pon tu tienda en medio de nosotros Señor por el Papa y todos los pastores de la iglesia que sean respaldados por la presencia amorosa de Dios que camina con ellos y que en su tarea de guías y maestros tengan siempre en el corazón el bien del pueblo que les ha sido confiado roguemos al Señor pon tu tienda en medio de nosotros Señor para que los gobiernos sean capaces de defender el derecho de toda persona a tener una morada segura y promuevan leyes que favorezcan a los más pobres roguemos al Señor pon tu tienda en medio de nosotros Señor por todos los difuntos que puedan gozar del reposo prometido a David y acompañar con su oración el camino de la iglesia peregrina en la tierra roguemos al Señor pon tu tienda en medio de nosotros Señor por todos nosotros para que aprendamos a vivir en comunión y en paz con nuestros hermanos especialmente los que no los que no nos consideran sus amigos roguemos al Señor pon tu tienda en medio de nosotros Señor todo esto te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos amén no confieses no confieses en nadie nadie más que no confieses en nadie ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Queridos hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!